Está con nosotros, amigos, la escritora Fátima Galvos, a quien le doy la bienvenida y quien nos va a platicar de su literatura, a quien nos va a platicar de sus libros y de su arte. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, Arturo, y gracias a la Feria de Identidad del Libro de Oaxaca por invitarme. Estoy muy emocionada porque después de muchos meses de mucha inactividad editorial, que todos hemos sufrido de alguna manera, que sigan impulsando y que además nos adaptemos a nuevas formas de compartir. Entonces, también les agradezco a quienes estén conectados desde casa viendo esta presentación. Sí, yo soy escritora desde hace muchos años, pero la primera vez que publiqué fue en el 2015. Lo hice de manera independiente con mi primera novela, Cabece Cristal, La Casa de los Pájaros. Esta novela es el primer tomo, la primera entrega de una trilogía llamada Aves de Cristal y está basada, como bien dices, en un sueño que tuve a los 13 años, que pues sí me impactó de muchísimas formas, me inspiró no a solamente plasmar lo que había soñado en ese momento, sino a simplemente explorar a través de escritos, a través de dibujos e ilustraciones, este mundo que vi unos cuantos, seguramente fue unos cuantos minutos mientras estaba dormida. Y esta es una, está considerada una trilogía, el proceso, sigo escribiendo la secuela, que hay algunas personas y me dicen, ¿cuándo va a salir el siguiente libro? Estoy trabajando. Pero sí, este primer libro, La Casa de los Pájaros, tiene lugar en México, tiene lugar en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Y precisamente algo que me ha gustado mucho hacer como autora es hablar acerca de los lugares en los que vivo y los lugares que visito, y México es de verdad un lugar, es una pletora de inspiración, también Cuernavaca lo es, entonces me dará mucho gusto en algún momento escribir al respecto. Y en La Casa de los Pájaros exploro precisamente una casa muy enigmática, repleta de aves, de vitrales, con las figuras de aves, que guardan ciertos misterios porque nadie sabe realmente por qué o con qué finalidad es que se diseñaron. Su creadora, la creadora de esta casa, la mente maestra, digamos, de todo lo que conlleva este lugar, para cuando entramos en esta novela, está ya defunta, y quien tiene que descubrir ese legado es su nieta, que hereda esta casa, pero sin haber tenido contacto y sin haber tenido convivencia con ella. Entonces este es un libro que explora esas dinámicas también de familiares, cuando hay una ausencia de conocer a un familiar, explora a través de sus dos personajes principales, que son mujeres, explora precisamente distintas etapas de formación y desarrollo de dos mujeres que son muy similares en muchos aspectos y muy distintos en otros, pero que juntas se dedican a explorar esta casa y a tratar de entender qué significa, y a veces sin querer, descubrir qué significa realmente su mundo interno, y no solamente la casa. Entonces, eso es lo que explora en esta primera novela. ¿Quién está? Sí. Bueno, estamos hablando de una novela de mucha profundidad. Empezamos con un sueño, pero este sueño no se quedó en eso nada más, en el duro recuerdo que algunos cuando soñamos tenemos recuerdos vagos, sueños incompletos, sino tú te fuiste más a profundidad, investigaste acerca de lo que te llegó en ese sueño, que a lo mejor ese sueño era esto, ¿no? Quería a esa persona que te indujo al sueño que tú aterrizaras en este libro, ¿no? Con una saga, inclusive. Platícanos, ¿cómo fue que empezaste a armar esta historia? Bueno, la primera vez que escribí esta historia tenía 13 años, y justamente yo soy muy soñadora, entonces ese día que me desperté del sueño, fui a la escuela como cualquier otro día, y yo estaba sumergida en mi sueño y sumergida en mis cosas, no realmente poniendo mucha atención a la clase, y llegaron unos alumnos del tercero y secundaria a invitarlos a una convocatoria para escribir, para escribir una obra literaria para un concurso. Entonces yo dije, como que algo hizo clic en mi cabeza, y dije, ok, tal vez esto es lo que tengo que hacer, y escribí, digamos, la primera versión de la novela, empezó siendo un cuento, terminó teniendo capítulos, no, en ese momento, la verdad es que simplemente se desarrolló una obsesión, porque incluso después del concurso, y en el cual no quedé seleccionada, de todas formas yo seguí con la idea, yo seguí tratando de entender a los personajes, de desarrollarlos, incluso de conocer más este lugar, empecé a hacer la casa más grande, le añadí cosas, un poco este rollo de construir en la mente, y a través de los años, yo estaba muy orientada a la escritura, muy, muy orientada, incluso algunos maestros o maestras mías muy queridos, sí me impulsaban mucho a que escribiera, sin embargo, por varios años, Aves de Cristal era tan personal, que se quedaba en escritos que no compartía con nadie, en ilustraciones que me gustaba hacer, pero nada más, no me animaba a llevarla a algo más. Pues qué bueno, que no te quedaste, como si quedan muchos, en la mediocridad, dejando a medias en los trabajos, las ideas, porque al aterrizarlas, como tú lo haces en este libro, Aves de Cristal, significa que no te quedaste hasta allá, no ganaste el concurso, pero, pues imagínate, ahora ya eres una gran escritora, el oriundo de Aracataca, el gran oriundo de Aracataca, decía, cuando le preguntaban acerca de las obras, ¿esto ocurrió maestro? Sí ocurrió, ocurrió aquí en mi libro, ocurrió en mi libro, no ocurrió en la vida real, pero ocurrió en mi libro, entonces tú acudiste al llamado a tu sueño, y lo hiciste realidad. Así es, y creo que más que quedarme en una mediocridad, o que algunas personas se queden en la mediocridad, creo que hay muchos miedos asociados con escribir, muchos miedos internos para arrojarnos, o lo que conlleva hacer una obra literaria, y es normal, es normal tener miedo y tener dudas, cuando además pudiera de repente resultar el mundo editorial un poco abrumador, ¿no? Entonces, de hecho esto es algo que a mí me interesa mucho, y he estado empezando a desarrollar un proyecto que se llama La Pluma del Fénix, y que es precisamente un taller de iniciación y transformación para escritores, y lo que quiero hacer con este taller, es impulsarlos a que vayan más allá de esos miedos, de eso que se dicen, de yo no soy escritor, o es que yo le hice otra carrera, yo soy ingeniero, yo soy matemático, yo soy, ¿cómo voy a escribir un libro? y que vayan más allá de esos temores, y se arrojen a escribir su primera obra literaria, porque verdaderamente creo que el mundo necesita más historias, más escritores, y más lectores. Sí, definitivo, el mundo necesita más libros, necesita muchos libros. En este proceso de crecimiento como escritora, tú nos platicaste hace ratito de que esto empezó siendo un cuento, después tuvo capítulos, y después ya te fuiste involucrando en la historia más a profundidad, lo vemos con el volumen de este libro, no, 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 es una gran historia, es una historia muy larga. Platícanos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Dónde decidiste tú? ¿En qué momento decidiste convertirlo de uno al otro? Bueno, la primera vez que yo realmente decidí que esto iba a ser una obra literaria como tal, fue cuando, cuando en el 2005, me parece, estaba yo en un viaje, y estaba estudiando un curso de creación literaria en el extranjero, y el maestro sin más miramientos nos dijo que nos dio una serie de ejercicios para ya aterrizar un primer capítulo, un capítulo intermedio y un capítulo final, y esto modificó toda la manera en la que yo estaba pensando, y empecé justo a pensar en ya una obra, y cuando pensé en una obra, sí supe que eran tres momentos muy esenciales, que ocurrían tres acontecimientos importantes, y que la manera en la que a mí me buscó escribir, es desarrollando mucho la descripción de ambientes, de personajes, se meterme mucho en sus mundos, entonces sabía que iba a requerir de tres obras para poder desarrollar esa idea, a diferencia de fractales, que es una obra mucho más de la que hemos hecho. Muy bien, Fátima, tenemos comentarios en Facebook, dice Ana Arrelo, súper interesante su proceso, creativo, y si realmente impacta, prácticamente todo surge de un sueño, y muchos escritores, pues también venimos de sueños, todos estamos hechos de sueños, y creo que el día que dejemos de soñar los escritores, vamos a terminar nuestro trabajo literario, hay reacciones de me encanta esto, es súper, estamos a estar a la gente al tanto, de escritores nuevos aquí en Oaxaca, que vienen de otros estados, y lo que tú mencionabas al principio, esta es una gran oportunidad, porque estamos en el suspenso durante siete meses, no tenemos presentaciones, no hay eventos, no hay nada, y eso como que nos oprime un poquito, mencionaste algo muy importante, los talleres de creación literaria, donde también nos ayuden, o les ayuden a los jóvenes que están arrancando en esta tarea, a que pierdan los miedos, a que se enfrenten a los temores, ¿por qué? porque si vamos a los talleres de creación literaria, y nos enseñan algunos métodos, o técnicas, podremos escribir bien, pero si no nos enfrentamos a un monstruo de la sociedad, entonces nos vamos a quedar, como que estancados, ¿verdad? Platícanos de eso. Sí, curioso que menciones la palabra monstruo, porque precisamente yo hablo en Aves de Cristal acerca del Leviatán, y para mí yo, en el proceso de escribirlo, yo también me enfrenté a mi propio Leviatán, a mi propio dragón, que me decía muchas cosas, y es cuesta varios años después que me di cuenta de los diálogos internos que tenemos, en los que nos decimos que a lo mejor no sé, muchos miedos podemos tener, ya sea de cosas que escuchamos de pequeños, o de jóvenes, o que simplemente nos sentimos no suficientes, y lo que yo creo es que, ya el hecho de enfrentar este dragón, y tener el valor para escribir, es un paso muy importante, muy necesario, y además, creo que uno como escritor, no se puede conseguir como un producto terminado, como un trabajo completo nunca, porque el día que ya consideras que ya escribiste, lo mejor que puedes escribir, pues que sigue, yo creo que siempre habrá algo que aprender, y que mejorar, y por eso es importante que todas las personas, que tengan gusto por escribir, ya sea que sean jóvenes, ya sea que sean grandes, o la profesión que tengan, y si se animen a hacerlo, porque de verdad que, incluso a nivel personal, es muy importante, que puedan plasmar esa perspectiva suya, y esa misión no me cae del mundo, entonces, si es un Leviatán, porque si uno se enfrenta a muchas cosas, pero vale la pena, una vez que se derrota ese dragón, que no se derrota, porque siempre habrá otros dragones, pero una vez que se logra domar, más bien, es muy muy satisfactorio. Pues que bueno que tú lo domesticaste, de hecho, ahorita que decías de tu dragón, los sumerios que inventóles de la escritura, ellos, la primera historia que escribieron, fue acerca de dragones, fue acerca de dragones, entonces los dragones, siempre han estado presentes, en el ser humano, después la religión creó otros dragones, y ya se fue modificando la situación, pero en cuanto a literatura, arte, trabajos, experiencias, siempre nos enfrentamos a los dragones, y lo más raro de esto, es de que los dragones son internos, porque luchamos contra nosotros mismos, entonces tú hablas de Leviatán, lo domesticaste, pero te has enfrentado a otros dragones, a través del tiempo, y esto es lo que pasa, porque si se creía que el 100 años de soledad, era la obra gúspide, de Gabriel García Márquez, pues él dice que no, él habla de otra obra, y dice, ¿sabes qué? es que hay cosas mejores, cuando la gente, la sociedad, cree que esto es lo mejor de ti, viene una sorpresa, y eso es lo que te ha pasado a ti. Sí, la verdad, siempre, siempre me enfrento a estas sorpresas, en cuanto al tema de los dragones, y los sueños, solamente me encantaría comentar, justo el hecho de que aquí en Oaxaca, tenemos un gran ejemplo, de un sueño que inspiró, a los alebrijes, estos dragones, que además, y no solo dragones, estas quimeras, que la verdad amo, y que creo que muchas personas, no solamente en México, sino en el mundo, aprecian muchísimo, y efectivamente yo, uno tiene planes, por supuesto, y de repente surgen sus sorpresas, de la nada, y una de ellas, precisamente, fue Fractales en la Arena, porque es un libro, que yo no tenía pensado escribir, viajé, y tuve la fortuna, de tener, bastante, bastante, incidental, o coincidental, la fortuna de viajar a Costa Rica, y ahí en Costa Rica, visité esta, esta playa celvática, llamada Tortuguero, que es una de las playas, más importantes, a nivel mundial, para la conservación, de las tortugas marinas, porque es una de las playas, clave del desobro, de las tortugas, y me fascinó todo, de verdad, sentí mucha magia, en ese lugar, y de repente, se estaba formando, una idea en mi cabeza, y la idea creció, creció, y entonces, se plasmó, en una nueva, obra literaria, donde además, tomó, digamos, muchos temas, o temáticas personales, que quería abordar, que deseaba abordar, y que, en Aves de Cristal, siendo una obra, un poco más joven, para un público, más joven, siendo que, uno de mis personajes principales, es preadolescente, pues, no había podido abordar, no había podido explorar. ¿Has escuchado hablar sobre mazunte? Sí, claro. Sí, entonces, mazunte, es algo muy especial, en lo que se refiere, a la conservación de la tortuga, creo que tienes que estar por ahí, algunos días, para que conozcas todo, todo lo que se maneja, en mazunte. Platícanos un poco más, de fractales, sí, sí, este, encontraste, dibujaste fractales, en la arena, ¿qué tanto tiempo duraron? En realidad, los fractales de la arena, hacen alusión, al patrón repetitivo, que hacen las aletas, de las tortugas, cuando, cuando entran en la arena, y empiezan el proceso, a desove, o al regreso del mar, y me enamoré, del concepto, de estos dibujos, repetitivos, que además, tienen mucho que ver, con, todo el proceso, de supervivencia, tan espectacular, de las tortugas, porque tienen un ciclo, de vida, un ciclo de reproducción, fascinante, y, y creo que, no solamente, es un tema, de, de conservacionismo, lo que trato de hacer, en este libro, es, explorar, a nivel simbólico, qué representa, esto, para nosotros, qué puede representar, en las relaciones, interpersonales, humanas, y también, en las relaciones, de amor, entiéndase, en un espectro, muy amplio, de la palabra, amor, qué representa, para nosotros, como seres humanos, estos, fractales, estos patrones, que se repiten, de manera divina, y que, de alguna forma, parecen, diseñar, el destino, de, no solo, matemático, y biológico, de la vida, sino, pareciera también, el destino, espiritual, y de conciencia, de la humanidad, muy bien, y ahí, se dibuja, ¿no?, en ese caminar, lento, de la tortuga, porque yo viví, muy cerquita de Mazonte, durante dos años, se dibuja, a la perfección, el trato, entre la vida, y la muerte, en el camino, de las tortuguitas, en el inicio de su vida, en el arranque de su vida, tenemos más comentarios, en Facebook, Ana Rodelo, nos pregunta, ¿dónde se pueden comprar, mis libros? Claro que sí, mis libros, se pueden comprar, en dos lugares, uno es en Amazon, y de hecho, hoy, precisamente, celebrando, esta feria de identidad, del libro de Oaxaca, hoy pueden descargar, el ebook, el libro digital, de manera gratuita, de dos novelas, a través de Amazon, solamente, hay que buscar, fractales en la arena, y llaves de cristal, y listo, eligen el formato digital, y pueden descargarlo, de manera gratuita, solamente, hay que tener, una cuenta de Amazon, para hacerlo, y también, en caso de que quieran, comprar uno, así físico, ahí lo pueden hacer también, y también, pueden encontrar, los libros físicos, en la casa, de las escritoras mexicanas, que está, en López Cutilla, 1111, ahí, ellas, tienen un acervo, precisamente, de varias escritoras mexicanas, y, tienen también, los libros físicos, entonces, pueden, conseguirlos, en ambos lugares. Muy bien, hay comentarios, Alejandra Gutiérrez, dice, más que escritora, la considero, una artista, que plasma, su arte, en letras, y además, es una artista, que sabe, transformar su creatividad, en la potable imaginación, en letras, y su espíritu, emprendedor, es sin duda, un adicional, que puede inspirar, a muchos escritores, mexicanos, alianza Gutiérrez, ya estás caminando, tu proyecto, para los talleres, pláticamente. Sí, la verdad, es que, esto, como mencionaba, más que ser un taller, de sobre cómo escribir, o relatar, es un taller, de transformación, y de iniciación, en la que, en la que yo quiero, explorar, qué partes, del inconsciente, de la persona, qué partes, de su, a ver diario, son los obstáculos, que tiene, para, para formalizar, en una obra literaria, para llevar, más allá, las palabras, que escribe, y, y darle, digamos, una guía, sobre, cómo es que se puede plasmar, esta primera obra literaria, entonces, de hecho, el primer taller, va a ser el 19 de diciembre, todavía no publico en mis redes, pero, voy a estar, toda esta semana, publicando ya los datos, en, arroba, Fatima Galvos, así me encuentran, en Instagram, en Facebook, en todas mis redes, estoy como Fatima Galvos, y ahí, voy a estar compartiendo, detalles, de este primer taller, en el que, quiero acompañarlos, y, pues, me da muchísimo gusto, de verdad, ver, y conocer, personas, que, por dentro, tienen un escritor interno, y todavía no lo saben, pero, ahí están. Fatima, tú escribes en la arena, ¿a dónde escribes? ¿a qué horas escribes, y cómo escribes? Sí, cada vez que voy a la playa, sí escribo en la arena, dato curioso, pero, además, quien, quien convive, de cerca conmigo, no, no me dejará, mentir, escribo, de repente estoy lleno de la conversación, en cualquier actividad, y se me prende el foco, y entonces escribo en mis montones de libretas, a veces es un relajo, este, ver todo lo que tengo escrito, y hacer las asociaciones, que necesito, para, para las obras, y también escribo en, mucho en la computadora, sin duda, hay un, hay un placer, bastante, enriquecido, en, en escribir, a mano, ¿no? es algo que disfruto mucho, y, dato curioso, a mí me gusta mucho escribir, en cafeterías, llenas de personas, entonces, esta pandemia, ha sido un poco difícil, en este aspecto, he aprendido a escribir, más en, en soledad, y en silencio, sí, pues, se dan, o sea, situaciones que, tal vez, muchas personas, no lo entiendan, pero, así, pasa, cada escritor, tiene su propio estilo, tiene su propio estilo, propia forma, hay quienes escriben, en la cama, quienes escriben, en el comedor, quienes escriben, en la calle, quienes necesitan, un ambiente, de naturaleza, en vivo, para escribir, Fátima, Fátima, ¿qué sigue de esto? ¿qué sigue de esto? ¿qué sigue para Fátima, la escritora mexicana, del Estado de México? Pues, yo espero que muchos libros, estoy, actualmente, trabajando, en la secuela, de Aves de Cristal, estoy en, en el proceso, ya llegando, a la mitad del libro, ya redactado, formalmente, y, yo espero que el 2021, traiga esa publicación, que se ha demorado bastante, pero, que, que sin duda, he estado trabajando, con mucho ahínco, con mucha pasión, y de verdad, con mucho, mucho amor, entonces, yo, este, espero que eso sea, también, en el 2021, si, si el universo quiere, vamos a tener la publicación, de un, de un libro, una antología, de libros, llamada, Exploraciones Quiméricas, volumen 2, me parece que es el volumen 2, de ediciones Lectio, este fue un concurso, que se realizó en el 2019, y varios, escritores, quedamos seleccionados, en esta antología, de cuentos, estas exploraciones, cinéricas, y, el tema de la pandemia, ha retrasado esa publicación, pero, esperemos que en el 2021, ya tengamos esa antología, y, por otro lado, pues, espero que también, el próximo año, traiga, muchos libros, de otros autores, que pueda yo, este, ayudar, que pueda yo impulsar, porque, de verdad, que eso me apasiona, el, el, hacer de otras personas, también autores publicados. Es que bien, eso habla, muy bien de ti, de hecho, quien dirige esta feria, el libro, aquí en Oaxaca, es un gran impulsor, Alejandro Aparese, es un gran impulsor, oaxaqueño, de los nuevos talentos, de las personas, que, probablemente, no tienen, los elementos económicos, suficientes, para, para editar, ¿por qué? Porque la edición, todos los que nos dedicamos a esto, sabemos, de que la edición es complicada, es difícil, se necesita muy poco, se edita, sin tener medios económicos, entonces, es una buena labor tuya, hablamos de tus presentaciones nuevas, a dónde te has presentado, este, la gente que te sigue, que buscan, que piden, ya nos adelantaste, que también escribes cuento. Sí, de hecho, la escritura de cuento, fue chistosa, porque, se dio, justo, bloqueos creativos, y esto es algo, que muchos, escritores, y personas, que gustan de escribir, yo digo, cualquier persona que escribe, ya, ya es un escritor, incluso, si todavía no ha publicado, estos bloqueos creativos, que de repente, tenía, escribiendo una novela, me daban un pie, a, pues, a momentos, en los que, en lugar de dejar de escribir, yo lo que hacía, era cambiar, completamente, el chip, y decir, voy a escribir, de cualquier otra cosa, algo rápido, algo breve, y entonces, me ponía a escribir, cualquier cosa, que me inspirara, o incluso, que no me inspirara, si estaba yo, en un bloqueo fuerte, entonces, era, era, tal vez, explorar, esa temática, y eso me llevó, a que, de repente, tenía ya, pues, prácticamente, un libro, de cuentos, y parte de esa, de esa antología, es la que, va a estar, en exploraciones, quiméricas, entonces, creo que, fue, casi accidental, que escribiera cuentos, pero eso, es, es algo que a mí me gusta, mucho, mucho, escribir, precisamente, porque el cuento, se basa en la acción, en la brevedad, pero también en una conexión inmediata, con, con el escritor, ¿no? De repente, sacarlo de su potencialidad, y que, un ratitito, solo un ratitito, transportarlo a otro mundo. ¿Y de tus presentaciones, tus proyectos? De mis presentaciones, bueno, está esta primera, el 19 de diciembre, que va a ser este taller de iniciación, y transformación para escritores, presentaciones, para el próximo año, yo espero que sea precisamente, esta, iniciar con esta, antología de cuentos, con otros, talentosos escritores, que también forman parte, de esta antología, y, y, pues, espero que también, una, este, ya una secuela de aguas de cristal, sea una de estas presentaciones. Y también, algo que me gusta mucho compartir, es cada martes, hago un en vivo, en mi Instagram, que se llama, noches de prosa, y ahí lo que hago, es compartir, escritos inéditos, muy crudos, muy como, tal como salieron, en el momento, y ahora sí que regalarlos, de alguna forma, a, a las personas que me escuchan, y que gustan de, pues, de escucharme. Muy bien, Fátima, yo acabo de escuchar algo, que me llama mucho la atención, el hecho de, un mecanismo, como de descanso, este, tú le llamas de otra manera, que te fuiste un poquito de la historia, y antes de regresar, escribiste otro, un cuento breve, y eso es magnético, para no, dejar pasar mucho tiempo, sin utilizar la pluma, utilizar la computadora, es muy útil, es muy práctico, es muy rápido, pero también es un placer, escribir a mano. Para cerrar, esta entrevista, vamos a despedir a Fátima, con un mensaje, que le quieras dejar, no solamente a los oaxacaíes, sino a toda la gente, que nos está viendo. Pues, yo creo que, el mensaje más importante, que, que les quiero dejar, es que, disfruten, de, de la lectura, siempre va a haber algo, que guste a cada persona, de verdad, si, si hay alguien, que dice, no me gusta leer, es solamente, porque no ha encontrado, su género, y su libro, que realmente, de nueva, pero hay un libro, para todas las personas, y, creo que, en México, tenemos, un acervo, de escritores, muy talentosos, de verdad, que sí, que, muchas veces, son poco conocidos, que, son, escritores, ya, independientes, o escritores, de editoriales, independientes, o nuevos, escritores, y, en realidad, no es que no haya talento, hay, magnífico talento, y, siempre me he sentido, muy afortunada, no solamente, de poder escribir, y poder, publicar libros, sino también, de conocer, a otros autores, y sus obras, magníficas, y maravillosas, y, que orgullo, que sean, mexicanos, que seamos, mexicanos, y, yo espero, que podamos, seguir compartiendo, aquello, que nos gusta leer, si a ustedes, al público, que nos ve en casa, les ha gustado, un libro, de un escritor, escritora mexicana, de verdad, hablen de ello, déjenle una reseña, déjenle un comentario, en sus redes, o, platíquenlo, presten el libro, mejor que, este, que direccionarlos, a donde lo pueden adquirir, pero también, compartir libros, es una manera, muy rica, de compartir, a nuestros autores, mexicanos, y de darlos a conocer, así que, ese sería mi mensaje, y les agradezco, nuevamente, esta invitación, me ha gustado, mucho, platicar con ustedes, y, bueno, estos libros, creo que los, quiero dejar a ti, muchas gracias, muchas gracias, y de verdad, gracias a la feña, de la identidad del muro de Oaxaca, por tenerla, sí, Fátima, eres bienvenida, aquí a Oaxaca, Oaxaca, te recibe con los brazos abiertos, en Oaxaca, hay un talento enorme, de artistas, de pintores, de escultores, de escritores, y, ya sabes, el campo amplio, que tenemos, en cuanto a cultura, y en cuanto también, a lugares para visitar, tenemos Costa Sierra, que es magnífico, sí, entonces, tenemos muchas cosas acá, en Oaxaca, eres bienvenida, y les agradecemos mucho, que nos hayan acompañado, con Fátima Garmos, una gran escritora, una mujer muy joven, muy hermosa, y que es bienvenida, aquí a Oaxaca, muchas gracias, gracias a vos, gracias.